Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Chiclana van a instar al equipo de Gobierno Municipal a que realice los trámites oportunos para adherirse a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Según ha explicado la concejala de la Formación Naranja Isabel Guerrero, la adhesión a la RAEC es una oportunidad para demostrar la voluntad de colaborar trabajando en red con otras entidades en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante el impulso de acciones que contribuyan al diseño de escenarios favorables para que hombres y mujeres puedan conciliar sus vidas profesionales y personales de manera equilibrada y responsable. En palabras de la edil de Ciudadanos, Isabel la ley respalda como no puede ser de otra manera que los hombres y mujeres tienen derecho y deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, tareas domésticas, atención a las personas dependientes, existen múltiples condicionantes y diversos entornos que propician que esto no sea real en la mayoría de los casos. Guerrero ha indicado que la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras tiene como objetivo diseñar y desarrollar líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y corresponsabilidad en los ámbitos laboral y privado a través de una plataforma de trabajo colaborativo en la que se diseñen planes y herramientas para la mejora de la conciliación y corresponsabilidad en Andalucía y sostenido en el tiempo con la participación activa de entidades y organismos públicos y privados que se adhieran a esta red.